Mi receta y mi canción. Entre gustos y colores, cada quien tiene lo suyo, que no se forme un barullo, me alimente los rencores. Pa' que conoce el camino, que complazca a todo el mundo, solo sigo por mi rumbo, quitando un poco de lo mío. El secreto está en la clave, combinando los sabores, resaltando otros colores, presentándolo con clase. Yo cocino a mi manera, con mis propios ingredientes, con la sazón de mi gente. Me tipa si tiene candela. Muchacho, ¿pa' qué te cuento? Acuérdate de dormir. Y dice aquí, con la clave secreta, suena la... Mi timba, si, si tiene candela. Yo tengo el toque secreto, yo tengo la mano señores, ese es el secreto de la abuela. Timba, si, si tiene candela. Pero yo no sé qué tiene, pero todo el mundo le gusta, y es que este ritmo señores le asusta. Mi timba, si, si tiene candela. Ay, qué rico es, pero ya ahora tú sabes que la receta la tengo yo, está por la maceta. Mi timba, si, si tiene candela. Cocina, 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 cocina y ahora con esa tumbadora pa' que baile la prieta. Mi timba, si, si tiene candela. Oye, tengo mina, sabor de Perú, Alemania y Venezuela, pa' que tu voz se morena. Mi timba, si, si, si tiene candela. Con nosotros goza, goza, goza la montera. Cocina, cocina, cocina. Cocinando suave, chula, cocinando. Cocinando suave, chula, cocinando. Llegó, llegó, ahora sí que está. Muchacho, está que pica. Cocina, 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 si, si tiene candela. Tiene, tiene, tiene candela cuando camina, cuando mueve la cadera. Cocina, como camina, porque si tiene candela. Y que mira que sabroso. Ah, espera, mira que te hago yo la seña. Cocina, como camina, porque si tiene candela. Y como dice Iguantanamera, Guajira, Guantanamera, ¿cómo camina? Cocina, como camina, porque si tiene candela. Ahora sí que mira, se ha prendido la candela. Ahora sí que la cosa, señores, está buena. Cocina, como camina, porque si tiene candela. Y es que la clave, señores, tiene tambores de Venezuela. Ay, le, lo, le, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Le, lo, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Ay, le, lo, le, lo, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Le, lo, le, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Ven, qué bueno está, qué rico es, mamá. Le, lo, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Juntando todos los tambores. Arriba, 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 acá más. Le, lo, le, lo, la, mi timbas a mi ya. Mi timba tiene, la millán. Mi timba tiene, la millán. ¡Las y palos! ¡Camellán! ¡Ay, qué rico está! ¡Camellán! ¡Uuuh! ¡Camellán! ¡Tamores! ¡Camellán! Ole, ole, anda ligero, anda ligero que te corre el aguacero Ole, ole, anda ligero, anda ligero que te corre el aguacero Oye, mira nena, Santa, mira, corre aquella hora que viene el aguacero y te bajo Manelola Ole, ole, anda ligero, anda ligero que te corre el aguacero Te digo yo, nerita, mira, mira que verdad, viene el aguacero y él te va a dar tu amor Ole, ole, anda ligero, anda ligero que te corre el aguacero Que te coge el aguacero ¡Eh! Sabroso sonaron los tambores You can't stand up now You gotta stand up and dance Tiene lo que te hace falta, lo que tú quieres ¡Eh! ¡Dáse! Mi receta es mi sazón ¡Ah! 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 Tiene lo que te hace falta, lo que tú quieres ¡Eh! ¡Mi receta es mi sazón! Tiene lo que te hace falta, lo que tú quieres ¡Eh! Mi receta es mi sazón Tiene lo que te hace falta, lo que tú quieres ¡Eh! Mi receta es mi sazón